No todos somos iguales, lo sabemos y nos gusta que así se nos reconozca. Esa singularidad que nos hace ser únicos entre miles nos enaltece y dignifica, pero al mismo tiempo esa diferencia nos aparta y aísla de lo habitual, de lo esperado, de lo normalizado e impuesto por alguien, o algunos, o muchos, que sin que nadie sepa muy bien el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, decidieron cuál era la regla adecuada. Por eso lo diferente siempre provoca. A veces una alegre y vital sorpresa, otras curiosidad invasiva, pocas estímulo e impulso para avanzar, demasiadas enojo pueril y rabia intolerante por no conocer o no querer vernos reflejados en lo distinto. Quizás esta pareja no buscaba ni lo uno ni lo otro, quizás al salir a la calle ese día únicamente pretendía vivir su normalidad en medio de un mundo que se les antojaba diferente. ¡Gracias!